¿Viste a mi esposa en...? Sí, la vi. Bueno, tengo aquí a Jorge Palacios, actor, director, productor, empresario teatral español en Venezuela. Bueno, el padre de Miss Universo, Bárbara Palacios, que eso tengo que ponerlo allí, ¿no? Definitivamente, porque como le pasa a mi papá, yo antes era, bueno, la hija del Dr. Barnaghi, ahorita el Dr. Barnaghi es el padre de la periodista Shirley Barnaghi, ¿no? Así pasa, Jorge, ¿no? Claro. Oye, pero no te había tenido nunca en esta sección y creo que es una sección hermosa porque realmente yo siempre te he sentido venezolano a pesar de tu acento, pero tú llegaste aquí cuando tenías 26 años. Pero ¿por qué hablas de mi acento? Sí, sí, no, no. Te voy a decir que... De mi acento. Sí, eso está un poco... Si vas para allá, se nota que has estado aquí. Sí. Pero aquí se nota que no eres de acá, ¿no? Tú sabes que María Félix, con la que hicimos una telenovela que se titulaba Cristina, hace muchos años atrás, en los años 70, comentó una vez en la grabación de la telenovela que yo tenía el acento perfecto, que no se sabía de dónde era yo realmente, que podía no ser venezolano, pero tampoco español, y tampoco puertorriqueño, ni tampoco mexicano. Entonces, a ella le gustó mucho ese acento... Neutro. ...internacional, que podríamos llamar neutro. Aunque el neutro suena más a mexicano hoy en día que al perfecto acento que tú tienes. Sí, se han empeñado en que lo neutro sea mexicano. Sí, sí, así es. Oye, pero cuéntame, ¿qué te trajo a estas tierras, cuando tenías 26 años? Pues mira, yo quería presentar a mi familia venezolana, a mi hija recién nacida en España, Barbarita. Y, bueno, me vine a Venezuela para conocer a la familia de María Antonieta Hernández, que era el nombre legal de quien fue mi esposa, Bárbara Teide, a quien yo bauticé. Bárbara por su temperamento un tanto explosivo, y por Teide, porque al fin y al cabo era una representación también de su temperamento, el volcán del Teide, de Santa Cruz de Tenerife, donde ella realmente había nacido. Y un día, yendo a entrenar un tipo de deporte que se llamaba pala, playa pala, inventado por Milar Ciadi, el que fue gran entrenador de caballos en Venezuela, de origen jamaiquino, pasé por el Hotel Tamaraco, en donde jugábamos ese tipo de deporte, en unas canchas especiales que tenía el hotel, y me encontré nada menos que a Espartaco Santoni y Jaime de Mora y Aragón, el hermano de la reina Fabiola de Bélgica. Da la casualidad de que ambos eran amigos míos desde España, porque en Madrid yo había estrenado junto a Jaime de Mora y Aragón con una obra teatral escrita por Emilio Romero, el que era el director del diario Pueblo en España, un diario antifranquista que duró poco tiempo en el aire, por cierto, una obra de teatro que fue un éxito gigantesco en toda España, porque el protagonista era el propio Jaime de Mora y Aragón, y el personaje se llamaba así, estaba dedicado a él, las personas decentes me asustan. Así se llamaba la obra. Así se titula la obra, ese es el título de la obra. ¿Y eso por qué? Porque Jaime tenía características muy especiales como para que las personas decentes se asustaran ante su presencia. Bueno, era una comedia muy divertida. Y me los encontré en el tamanaco y Espartaco, que era amigo de ambos y que estaba en ese momento desayunando con Jaime, propuso que repusiéramos en Venezuela aquel éxito teatral que había ocurrido en España, en Madrid y en todas las provincias, porque giramos por toda España. Y entonces decidió Espartaco ser el productor de la obra, para contratar a Alberto de Paz y Mateos, que en paz descanse y que además se convirtió en gran amigo nuestro. Estaba vivo en ese momento. No había ocurrido el terremoto de Caracas todavía. Y comenzamos a ensayar esa obra en el Teatro Nacional. Y en el Teatro Nacional la dama joven de la obra era Tere Velázquez, la esposa de Espartaco Santoni, precisamente. De pronto un día, Jaime no viene a los ensayos y se desaparece tanto del Hotel Tamanaco como del contacto con nosotros. Y nos enteramos que de pronto, ese fin de semana, se había marchado, supuestamente, lo que había dicho en el Hotel Tamanaco, a inaugurar unos nuevos estudios de la Metro Walden Mayor en Hollywood, en Estados Unidos. cosa que nos pareció un poco extraño a todos nosotros, los integrantes, empezando por Espartaco, que también se dio una sorpresa con esa ausencia inesperada, porque era la época en que la televisión estaba dándole una paliza al cine hollywoodense. Tenían que inventar el cinemascope, el cinerama, en fin, inventar nuevas fórmulas de expresión cinematográfica. Y nos enteramos que en realidad no se había ido a estrenar ningún estudio, sino que estaba con su esposa, que era una sueca, muy linda, por cierto, en Estocolmo, pasando unas vacaciones o simplemente habiéndose marchado a vivir con su esposa a Suecia, a Estocolmo. Bueno, la cuestión es que haciendo honor a eso de que las personas recientes me asustan, Jaime dejó un mono de más de 300 mil dólares en el Hotel Tamanaco. No. Sí, no hace muchos meses atrás me encontré con uno de los gerentes que todavía se acuerdan de aquella etapa, ya viejito el amigo, y me recordó que en efecto la deuda sigue impagada. Imagínate. 300 y pico mil dólares. Imagínate. Él vino a hacer negocios de venta de petróleo, de pozos de Arabia Saudita a millonarios venezolanos, algo que luego se repitió en el tiempo con un famoso jeque, un falso jeque, que también vino a vender pozos petroleros a Venezuela. Y en todo esto que te ves en medio de, bueno, están con una obra, van a estrenar. No se pudo estrenar la obra. No se estrenó. Pero ¿por qué te quedaste? Porque venían a los ensayos del Teatro Nacional dos hermanos, Ricardo y Amable Espina, que habían sido gerentes de Radio Caracas Televisión. Incluso gerentes prácticamente fundadores de Radio Caracas Televisión. y ellos estaban estaban montando un nuevo canal de televisión, un canal que se llamó Canal 11. Y en ese trabajo, en ese proyecto, necesitaban una telenovela. Una telenovela porque era lo que más público podía arrastrar a la audiencia del canal, a la televidencia del canal. Y la novela, en efecto, estaba escrita por Inés Rodenas, se titulaba El Bastardo. Y quisieron contratarnos a Espartaco Santoni y a mí para que protagonizáramos esa novela porque era la historia de dos hermanos. Uno, hijo legítimo de una familia muy rica y poderosa y el otro, bastardo, nacido fuera del matrimonio de esa familia. y evidentemente se produce a lo largo de la telenovela un conflicto entre El Bastardo Espartaco Santoni y El Legítimo, que era yo, luchando El Legítimo por evitar que se reconociera los derechos de herencia de El Bastardo que al fin y al cabo el papá de él mismo quería de todos modos reconocerlo. Y esa fue un poco la temática conflictiva de esa telenovela y con esa telenovela inauguramos el Canal 11 pero el Canal 11 sufrió el ataque inmediato de los tres grandes canales de televisión existentes en ese momento. El Canal 8 que era un canal privado, un canal normal como todos los demás, Radio Caracas Televisión y Benevisión. De una forma u otra las ofertas que le hicieron a los anunciantes que posibles anunciantes del Canal 11 eran mejores por parte de los tres grandes canales de televisión y el Canal 11 se encontró que no tenía finalmente poderío económico porque no ingresaba el dinero de los grandes de las grandes empresas. Y aún así seguiste aquí. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando terminó la telenovela la gente de Radio Caracas Televisión los hermanos Ferrara se llamaban se habían fijado en mi persona en mi trabajo y ya me habían hablado prácticamente a finales de mi participación en el Canal 11 para que terminada mi terminado mi contrato de un año con el Canal 11 pasara a Radio Caracas Televisión y en efecto así fue. De modo que yo venía de un país en donde había una dictadura aquí me encontré con una democracia fantástica venía de un país en donde el control de cambio existía la peseta era la moneda nacional encontré un país en donde teníamos una moneda que era más fuerte prácticamente que el dólar y además oportunidad de trabajo y oportunidad de trabajo fantásticas mejor pagadas que en ninguna otra parte en ese instante por lo menos en España no se soñaba con cobrar lo que a mí me ofrecieron aquí en televisión cuando comencé a trabajar tanto en el Canal 11 como luego en Radio Caracas Televisión entonces me encontré con un país maravilloso un país del que me enamoré inmediatamente porque además yo cuando me divorcié en Venezuela al cabo de cierto tiempo de poco tiempo diríamos de vivir aquí de la que fue mi esposa Bárbara descubrí que entre las maravillas del país la belleza de sus mujeres era verdaderamente impactante entonces te enamoraste de Venezuela me enamoré de las venezolanas de las venezolanas y también de alguna manera le diste a Venezuela una de las mujeres más bellas bueno del planeta del universo así es barbarita tiene esa característica oye pero esta Venezuela que me describes que fue la que encontraste y sobre todo que te dio que encontraste libertad que no tenías en tu país digamos libertad en todos sus sentidos claro la libertad de expresión política que aquí existía no la tenías no existía en España pero bueno Venezuela ha pasado por muchos procesos y aún así tú te has mantenido incluso en el ámbito de la televisión ya hoy en día no se produce ni telenovelas ¿por qué? fíjate mi vida porque a mí se me ocurrió intentar ser dueño de mi propio destino en el ámbito teatral me convertí en empresario teatral inauguré el teatro Las Palmas con la ratonera de Agatha Christie pero después me convertí en productor y empresario con Acelgas con Champagne una obra que yo ya había estrenado en Madrid con mucho éxito y que quise reestrenarla en Venezuela y convertirla en mi buque insignia para iniciar mis producciones teatrales eso fue en el teatro Las Palmas pero después estrené el teatro Chacaito con dos comedias una noche en su cama señora de Jean de Letras un gran dramaturgo comediógrafo francés y Los Diferentes una comedia musical bueno la cuestión es que totalmente involucrado con el que hacer teatral y además desarrollándolo a la manera en que yo había aprendido a hacer teatro en España de martes a domingo sin que hubiera más descanso que los lunes para mi compañía de teatro pagándole a mis actores sueldos fijos no yendo a taquilla y exponiéndolos a que no puedan cobrar nada porque nadie vino al teatro entonces me convertí en empresario teatral de verdad con características profesionales pero me faltaba algo me faltaba Shirley un local que representara todo este esfuerzo mío y me empeñé en conseguir y lograr edificar mi propio local teatral lo cual conseguí hacer hacerlo en el centro plaza de Los Palos Grandes después de luchar durante varios años para convencer a los dueños del centro plaza que eran los señores Lara y lograr que se convencieran de que se podía hacer un local que fuera atractivo para el público que tuviera nivel cultural y que al mismo tiempo arrastrara como te digo yo suficiente asistencia como para crear un ambiente verdaderamente importante desde el punto de vista cultural en Los Palos Grandes y Oscar Lupi que fue el arquitecto fundamental del centro plaza descubrió que la torre D del centro plaza iba a ser un hotel pero ese hotel no se llegó a configurar porque el éxito de la venta de los apartamentos de las oficinas del centro plaza había sido tan grande que la torre D decidieron seguir vendiéndola por oficinas y entonces les quedó frío un espacio que iba a ser dedicado a la piscina del hotel y en ese espacio cabía un teatro y yo convencí a Oscar Lupi y luego a la directiva del centro plaza que ahí se podía hacer un teatro cuando me dijeron que aceptaban mi proposición entonces yo vi el cielo abierto y vi mi deseo de ser un verdadero empresario teatral profesional convertido en realidad y ese teatro ha sido mi pegamento al país la única de verdad aparte de mis hijos de mi familia de mis relaciones de todo tipo profesionales el teatro y conservarlo y atenderlo y no abandonarlo ha sido la razón fundamental de mi pegatina con Venezuela bueno ya tú estadía de larga de larga data yo creo que tú eres más venezolano que español oye yo tengo que despedir y eso que se me ha quedado corta la entrevista creo que da para muchísimo más pero todo venezolano a todo extranjero que vive aquí en Venezuela que está enamorado yo le hago una encuesta muy sencilla para evaluar su nivel de amor al país ¿estás preparado Jorge? espero que sí entre un queso manchego y un queso de mano ¿usted con cuál se queda? oye con los dos los dos son riquísimos un queso manchego bien madurado no el blandito si en queso blando me quedo con el queso de mano toda la vida entonces ¿qué hacemos? uno uno pero yo me quedo con el queso de mano habitualmente habitualmente porque el manchego es para ocasiones especiales entonces no no uno uno a cero va ganando Venezuela entre un café cortado español o el guayoyo venezolano ¿usted con cuál se queda? yo tomo guayoyo todos los días ah guayoyo dos 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 cero dos cero un guayoyo es mi café de todos los días a ver una arepa o una tapa bocata bueno fíjate todo depende de la bocata pero la arepa es un muy comestible como como una apertura a la alimentación de todos los días es perfecta para el desayuno entonces es muy extraño pensar en una bocata para desayunar entonces se queda con la arepa naturalmente vamos tres cero recuerda Jorge me queda poco tiempo porque tengo otro invitado ¿cuál fue la primera arepa que comiste y si te gustó? la primera arepa bueno apenas llegar apenas llegaste apenas llegué a la casa de mi familia venezolana ¿y cuál ¿qué tenía de relleno? ¿reina pepiada? no fíjate normalmente queso de mano queso de mano y me encanta también la que es la reina la reina sí esa me encanta esa la comía yo con muchísima frecuencia antes de entrar en los estudios de Radio Caracas Televisión porque había una arepera enfrente de la de la puerta de los estudios de Radio Caracas Televisión que hacían una reina pepiada genial deliciosa bueno y por último aunque va ganando va ganando Venezuela por paliza se llega a enfrentar algún día la vino tinto la selección de fútbol contra la selección española usted ¿cuál le hace barra a Jorge? bueno por mucho cariño que yo le tenga a la selección venezolana la verdad es que la selección española ay Dios mío no tiene competencia en ese caso te lo admito estamos 3-1 pero ganó Venezuela oye Jorge te agradezco mucho que hayas venido de verdad que vamos a hacer una entrevista un poco más extensa creo que hay que tienes una vida que bueno que merece ser escuchada y además qué lindo esto que me dices a mí me ata el pegamento es precisamente este teatro claro tú sabes hablando de fútbol tú sabes la grandeza de aquella época en Radio Caracas Televisión yo recibí un premio como mejor actor en Radio Caracas Televisión de manos de Pelé y Beckenbauer el capitán de la selección campeona del mundo alemana estaba también en ese acto al lado de Pelé imagínate la potencia y la grandeza de nuestra televisión en aquellos tiempos yo estaba ganando un premio dentro de Radio Caracas Televisión entregado por ellos increíble y me la entregó nada menos que Pelé para que tú veas la fuerza que tenía la televisión nuestra y también la importancia que le dábamos a grandes personajes internacionales gracias Jorge ha sido un gusto conversar contigo Jorge Palacios actor director productor empresario teatral española por cierto fui a ver a su esposa Pati Oliveros en la obra en la ponia estupenda la obra tienen que ver magnífica ella y todo el elenco magnífico además el mensaje yo creo que nos vamos a ver retratados allí y eso es importante nos invita a la reflexión 8 y 43 vamos a hacer una pausa rápido ya volvemos que te llenan de alegría en todo el país Ondas 107.9 en Caracas Ondas 104.5 y Simeto Ondas 91.5 en Puerto La Cruz Ondas 107.3 en Maracaibo Ondas 103.7 Ciudad Bolívar son las voces que te acompañan en tu día a día es la música que te emociona Ondas 90.3 en Acarigua Ondas 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Ondas 96.3 en Turín Supernova 103.9 en Guarenas Ondas 100.9 en Valencia Ondas 105.1 en Margarita 107.9 15.1 umi